Vamos a continuar estudiando el artículo 440, equipos de aire acondicionado y refrigeración. Vamos a ver esta figura. Aquí por ejemplo está referida a lo que se indica en el NEC en la sección 7 del artículo 440. Aquí el NEC lo denomina como Highest Rated Largest Motor, que esto lo vamos a poder encontrar en la NOM 00C de 2012. Lo vamos a poder encontrar como en la sección 7 del artículo 440, el motor de potencia nominal más grande. En sí dice lo siguiente, miren, al determinar la conformidad con este artículo y con las secciones 24, inciso B, 53, inciso C, inciso A de la sección 62 de los artículos 430, se debe considerar que el motor con el mayor valor nominal, el más grande, es el que tiene la mayor corriente de carga nominal. Cuando haya dos o más motores que tengan la misma y más alta corriente de carga nominal, sólo uno de ellos se debe considerar como el motor de más alto valor nominal de corriente, el más grande. Para motores distintos de los motocompresores, herméticos de refrigeración y los de ventiladores o sopladores a los que se refiere el inciso B de la sección 6 del artículo 440, la corriente de plena carga usada para determinar el motor de más alto valor nominal debe ser el valor equivalente y correspondiente a la potencia nominal del motor en caballos de fuerza. Seleccionado de las tablas 430-248, 430-259 y 430-250, las famosas tablas donde vienen los valores de corriente de plena carga de los motores. Dice una excepción, cuando así se indique, se debe usar la corriente de selección del circuito derivado en lugar de la corriente de carga nominal para determinar cuál debe ser como motocompresor con el valor nominal más alto, el más grande. Por ejemplo, aquí tenemos esta figura y aquí podemos ver que en este circuito se suministra energía a un grupo de cargas que son dos motores y una unidad de aire acondicionado. Entonces, aquí por ejemplo, aquí la figura nos indica que el largest se va a considerar para la unidad de aire acondicionado porque su corriente de la corriente del compresor, del motocompresor, es más grande que la corriente tanto del motor de 7.5 HP como del motor de 10 HP. Entonces, aquí sí se considera, en este caso, para la unidad de aire acondicionado, su motocompresor como el más grande. Bueno, ahí se los voy a poner en verde para que no se nos olvide. Esto que está en verde es lo que no quiero que no se nos olvide. Se debe considerar que el motor con el mayor valor nominal, el más grande, es el que tiene la mayor corriente de carga nominal. Cuando haya dos o más motores que tengan la misma y más alta corriente de carga nominal, solo uno de ellos se debe considerar como el motor de más alto valor nominal de corriente, el más grande. ¿Esto por qué es así? Porque hay que recordar que se hace un ajuste a la corriente cuando se procede con la selección tanto del conductor del circuito como de la protección del circuito. Ok, espero que esto les sea útil. Es muy importante activar la membresía para que continuemos haciendo más videos como este, que espero que te sea muy útil. Saludos.